El amanecer de la humanidad, el viaje épico desde la era neolítica hasta nuestro despertar civilizatorio. Imagina un mundo sin ciudades, sin tecnología, donde la supervivencia dependía de la caza y la recolección. Ese era nuestro planeta antes de la era neolítica, un tiempo de grandes transformaciones. La era neolítica marcó el amanecer de una nueva forma de vida. No más nómadas, la humanidad comenzó a asentar, dando los primeros pasos hacia la civilización como la conocemos hoy. Este gran cambio empezó con la domesticación de plantas y animales. Imagina el poder de no tener que cazar todos los días, de tener comida al alcance de la mano. Con la agricultura, las poblaciones crecieron y se volvieron más estables. Así nacieron los primeros asentamientos permanentes. De simples chozas a complejas sociedades, el cambio fue asombroso. La era neolítica también nos trajo la revolución de los oficios. Alfarería, tejido, construcción... Las habilidades se diversificaron, enriqueciendo la vida cotidiana y fomentando el intercambio cultural. Pero no todo fue fácil. Estos cambios trajeron nuevas enfermedades, desafíos en la gestión de recursos y conflictos por la Tierra. La humanidad tuvo que adaptarse y superar estos obstáculos. La escritura fue otro gran hito de esta era. Comenzó como simples pictogramas y se transformó en complejos sistemas de comunicación, abriendo un mundo de conocimiento y administración. La era neolítica nos enseñó la importancia de la comunidad. Los grandes proyectos, como Stonehenge, no hubieran sido posibles sin una cooperación y coordinación extraordinarias entre grandes grupos de personas. Este periodo también sentó las bases de la economía. El intercambio de bienes y servicios, inicialmente basado en el trueque, inició las primeras formas de economía de mercado. La religión y la espiritualidad tomaron una nueva dimensión. Monumentos megalíticos y rituales complejos reflejan una profunda conexión con lo divino, influenciando creencias y prácticas hasta nuestros días. El final de la era neolítica no fue abrupto, sino un lento tránsito hacia la era del bronce. La invención de herramientas y armas de metal marcó el inicio de una nueva época. Hoy, en nuestra era digital, la lección más valiosa de la neolítica sigue siendo relevante, la innovación y la adaptación son clave para la supervivencia y el progreso de la humanidad. ¿Qué nos deparará el futuro?